Bueno, estamos en Jardín Florido, en el taller de inclusión de Mensajero por la Paz. La actividad que estamos haciendo hoy es una continuidad de algo que comenzamos hace dos años, que fueron las mil grullas por Amilcar, porque el 15 de febrero, el Día Internacional del Cáncer Infantil, estaba muy próximo a su trasplante, entonces la familia, movilizada con muchos amigos, familiares, gente que no conocía, hicieron mil grullas y hoy en Amilcar está muy bien. Entonces, bueno, dándole continuidad a eso, decidimos unirnos a la misma iniciativa que tuvo el Hospital Garrahan, solo que ellos los hacen, cuando hacen estos cursos que estamos dando hoy, lo hacen cobrándolos y van a hacer una subasta de grullas el 7, a donde estaremos presentes, en agradecimiento por todos los chicos que han sido recuperados o que ya están fuera de tratamiento gracias a los trasplantes que allí se posibilitan. Obviamente el Hospital San Roque, con los profesionales de Mato Honco, logran que el tratamiento llegue, pero bueno, el trasplante se hace allí. Bueno, la idea es que en este... y también nos unimos con este año, por los 70 años de Hiroshima, que se hacen las mil grullas por la paz, como práctica de ejercer cada uno la paz. El ponernos a pregar grullas nos lleva un tiempo, una vez que aprendemos más o menos lo mismo que la donación. Y en este momento hay un personaje de Paraná aprendiendo a hacer las grullas y en media hora ya lleva hechas 5 grullas y está muy entusiasmado. Entonces esa es la idea, ¿no? O sea, empezamos a doblar grullas y empecemos a pensar cómo podemos llevarle paz, en este mensaje de paz, a esa gente que necesita sangre, a esa gente que necesita un donante de médula. Y lo sencillo que es, hay que animarse en este deseo. Bueno, hacemos mil grullas por la recuperación de alguien y podemos hacer las mil grullas y mientras, llamar a vecinos, amigos, compañeros, unirnos a hacer esto y empezar a darnos cuenta que la donación de sangre y médula es exactamente lo mismo. Lo hacemos con nuestras manos, lo hacemos con nuestro amor y lo hacemos para un bien común. Y lo hacemos para alguien que no sabemos quién es, pero que nos convierte en familiares para siempre.